Tanta gente caminando hacia algún lugar agarrera Tantas cosas acumuladas para mostrar quién las comprará Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tantos datos que se cruzan sin parar ¿Quién las deberá? Tantas voces mirando su verdad ¿Quién las mira? Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Tanto ruido alrededor que no puedo oír mi corazón Gracias por ver el video.